Sí, ellos tienen buen equipo, buena delantera ellos, una delantera muy fuerte, parece que se vio en la cancha, ahí lo dejaron una vez y bueno, lo mandó guarda. Se llega, se llega y no se puede convertir, ¿no? Sí, nos falta el último toquecito, pero estamos bien, estamos bien con confianza y bueno, nos falta el último toque que es lo principal, también sabemos jugar, tenemos jugadores de buen pie, llegamos adelante y nos falta el último toque que hace falta para ganar, se falta en goles. Te toca, bueno, hacer una función bastante complicada, ¿no? Subir y bajar continuamente, marcar, llevar y tirar centros también. Sí, la verdad que sí, pero bueno, el trabajo mío es la marca, así que bueno, trato de hacer primero la marca y bueno, después si se puede subir, subimos. ¿Cómo se mejora en esto, Gula, teniendo en cuenta que se tiene posesión de la pelota, se llega, pero no se puede convertir? Trabajando, trabajando un poco más la semana de lo que venimos trabajando y bueno, tenés un poquito más de confianza arriba, que la tenemos la confianza, pero bueno, como dije recién, nos falta el último toque. Bueno, un puntito importante, Franco, sé que se trabaja muchísimo la semana durante el partido y a veces no se puede, se llega y no se puede convertir, ¿no? Hola, buenas tardes, sí, por ahí un poquito de, nos falta un poquito de fortuna, por ahí creamos la situación en este partido, por ahí fuimos, nos faltó contundencia, después en un error nuestro, por ahí se me escapa la marca a mí, me hago responsable del gol y bueno, después se me hizo cuesta arriba y gracias a Dios pudimos llegar al empate. ¿Cómo se revierte esta situación? Bueno, teniendo en cuenta que vos recién estás sumándote al once titular, digamos, del equipo, todavía falta ensamblar un poquito más. Sí, hay, como le decía tu colega, un poquito de paciencia, si bien en el fútbol no hay tiempo, somos nuevos los refuerzos, por ahí nos está costando un poquito agarrarle ritmo al equipo, a la idea de juego del técnico y bueno, no queda otra que trabajar en la semana para llegar al próximo partido, que es un partido también difícil y bueno, y tratar de sacarlo adelante. Notas que la liga es difícil también, ¿no? Sí, 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 es una liga complicada, por eso cuando me llamaron de acá opté por venir porque es una liga competitiva, donde se puede jugar al fútbol y bueno, tratando de hacer lo mejor posible.